España podría ausentarse del próximo festival de Eurovisión. El coste que le supone a la televisión pública, 250.000 euros, es demasiado. La decisión aún no está tomada, pero si nos quedamos, ya sabemos que nuestros vecinos portugueses no podrán votarnos porque ellos no participarán. Los fans de Eurovisión... Yo sí, yo lo veo todos los años. ...preocupados por la ola de retiradas que invade nuestro continente. La duda es si España terminará contagiada. Hombre, está muy feo retirarnos, ¿por qué nos vamos a retirar? Porque casi todas las televisiones públicas están recortando gastos. Si hay que gastar dinero y Eurovisión no vale para nada que lo quiten. Hombre, según se mire, porque por ser miembros de Eurovisión pagamos en torno a los 250.000 euros. Lo veo un gasto innecesario. Pero además del festival, esa cuota permite retransmitir eventos deportivos, documentales o series de animación. No, 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 que no se retire. ¿Por qué? Porque es divertidísimo. En los próximos días saldremos de dudas. En principio es muy difícil que caiga. Lo que pasa es que la situación de España es la que es y por eso están los humores. Pero en principio no creo que faltemos a la cita. Eso sí, de esto ya olvídense. Go to Spain. España. To Spain. Portugal fue el único país que nos dio 12 puntos este año. En 2013 se marcha por ajustes en su presupuesto. Así que ahora... ¿Quién nos va a dar los 12 puntos? Pues tampoco será Polonia o Eslovaquia que también se retiran. Habrá que buscar alianza con nuevos países. No contamos con Francia, no nos suele votar, ¿no? No nos vota nadie. Sobornamos al jurado, como de eso sabemos mucho en España, lo sobornamos y ya está. Así que como lo importante es participar, si no nos lo dice nadie, siempre podremos decírnoslo nosotros. Spain. Troll point. ¡Gracias! Gracias.